A mí me encanta, a mí personalmente me encanta grabar con Robinson porque, bueno, aparte de que es un actorazo, pues sí te facilita mucho las cosas porque él ya lleva muchos años interpretando el mismo personaje, entonces ya conoce muy bien el personaje. Ya llevo más o menos 10 años, cerca de 11 años ya, haciendo el personaje del cabo. Es un personaje que se me salió de las manos, que la gente quiere seguir rompiendo. Cuando Robinson se pone el bigote ya no es Robinson, es el cabo. Entonces es así de, si él llega sin el bigote yo sé que le voy a estar hablando a Robinson, hasta que dice, tráiganme el pegamento, se pone el bigote y ya te empieza a hablar como el cabo y te empieza a insultar y te empieza a decir cosas y uno es como que se empieza a picar y dices, ¿qué es esto? Y te ayuda mucho pues para entrar en personaje y llega a un punto en el que realmente pues Diana, Isabela, como que lo empiezo a odiar antes de hacer la escena. Es como mágico. El personaje ha ido creciendo, hermano, y ya hace parte como de mi repertorio, digamos, como de mis canciones. Lo que unifica a todos, a todos los que participan en un proceso de creación colectiva es el guión. Tengo el apoyo de un gran escritor y una gran pluma muy inteligente como es la de Luis Alcovich. Yo tengo un equipo de tres escritores y un story producer y tres dialogistas que se encargan de ponerle diálogos y manejar las situaciones de ese episodio. Es muy rico trabajar con escritores como ellos. A veces es fácil escribir las cosas y muchas veces es difícil aterrizarlas y que se vuelvan realidad. Tomamos lo que él nos da en el papel y empezamos como a buscar, bueno, los lugares donde se va a hacer. Si es una fiesta, si es una escena de acción de explosiones, si es una escena romántica, si es una escena de sexo. Cada escena tiene sus requerimientos para ser grabada. Es un juego interesante como la gente persigue buscando similitudes. Esta es la serie, es tal, es la vida real. Jugamos mucho con lo que está pasando en el país. Queremos ser un espejo, un reflejo de lo que pasa, ¿no? Tú puedes ver la serie y estar viendo algo que está sucediendo en las noticias. Se habla de qué es lo que va a pasar con ciertos personajes, pero siempre hay sorpresas al final de cuentas. Por más que se nos haya dicho al principio, oye, va a haber una tal línea, una progresión dramática, siempre va mutando. La escritura es un proceso dinámico, es un proceso vivo, es un proceso que va cambiando constantemente. Estoy hablando con los militares de mi país para ver cómo está pasando la vaina. Ahora mismo estoy hablando con mi gente en Venezuela. Eso es una ofensa, es una falta de respeto contra mi sebanda y vamos a ver cómo vamos a arreglar esta vaina. Esta es una de esas series que no tienes idea de qué pueda pasar. Siendo una serie de acción tienes que sorprendernos en todo momento. Esa vida que están viviendo tiene que llenarse de sorpresas, porque si no sería muy aburrido. En cualquier momento dan un giro, acaban con un personaje en un momento inesperado. Siempre que llegan capítulos nuevos lo primero que hacemos es a ver si sigo viva, porque en estas narcoseries uno nunca sabe. Veníamos hablando José y yo, oye, ya viste, todavía no nos matan, estamos vivos, qué buena onda. Todos los personajes están sometidos a estos twists, a estas sorpresas, que son lo que hacen avanzar el drama. Y uno dice, ¿qué momento le dieron este giro al personaje? Y a ver, ¿ahora qué me van a poner a hacer? Pero es lo que nos gusta de esta serie. Es padre por eso también, porque de repente tú vas y tú tienes una idea muy clara según tú del personaje y lees una escena y te cambian toda la jugada. Entonces es también aprender a ser flexibles actualmente para decir, a ver, no, no era por allá, entonces tengo que irle por este lado. Siempre vamos como que subiendo el nivel cada vez. Antes nuestras expectativas estaban hasta aquí, ahora vamos a ponerlas más acá y vamos a seguir subiendo. Ámbar es bien pasional, es bien fuerte. Y dentro de esas cualidades está que tiene ese alto nivel de hormonas y hasta testosterona a la hora de la intimidad. En esta ocasión, en esa escena particular que van a ver que está bastante fuerte, ya no es un trío, ya es un cuarteto. Y sí, Ámbar se la pasa bien, se lo disfruta mucho y se disfruta su lado femenino, su lado corporal y maneja mucho la sensualidad. La inteligencia que me han hecho, pueden ser Alemania, pueden ser Colombia, optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos pues, cabrón.